En la sesión, especialistas del Instituto de Meteorología expusieron pronósticos del tiempo para los próximos meses en Cuba. Estamos previendo que sea una temporada con totales de precipitación muy altos. Estamos hablando sobre todo en el segundo trimestre a partir del mes de agosto, aunque en el primer trimestre, mayo-julio, en las regiones centrales orientales pueden producirse totales de precipitación muy altos. El tema incluyó pronósticos de otros fenómenos meteorológicos que afectan en estos meses del año al área del Caribe. Se prevé una temporada ciclónica muy activa con la formación de 20 organismos ciclónicos tropicales en el área nuestra de interés. La probabilidad de que uno de estos organismos afecte Cuba es alta. Estos asuntos generaron la reflexión y el examen de acciones de protección concebidas principalmente en las más de 800 micropresas y 242 embalses con que cuenta el país. Ese mapa de riesgo, ese mapa de informe, de riesgo que tenemos que actualizar, porque las condiciones cambian de un mes a otro. Surge una casa, una construcción, un lugar. Estamos hablando del enfrentamiento y legalidades urbanísticas y cuántas no hay en áreas de inundaciones que tenemos que revisar. Ya después que empezó a llover intensamente, bueno, ya las afectaciones están ahí. Y todo lo que podamos prever, todo lo que podamos prever, que en prever está el arte de gobernar, lo tenemos que hacer rápido. Más adelante fue evaluada la gestión de servicios hidráulicos en la capital. Prioridad en el tema, planteamientos de la población referidos a la calidad del servicio. Directivos expusieron estrategias para suprimir más de 2.300 salideros identificados en la ciudad. Se han ejecutado hasta este minuto, entre el primero y el día de ayer, 709 salideros se han suprimido. Una cifra de la que no estamos para nada satisfechos. A las pérdidas en redes y conductoras se adicionan consumos elevados en centros vitales para la economía y lo social. Cuando hablamos de distorsiones de la economía, estas son distorsiones. En el levantamiento de cada institución eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque estamos afectando la economía con alto consumo de agua, que es alto consumo energético y no es despreciable, es alto. Pero hay que tratar de hacer conciencia también. No tenemos cultura de ahorro del agua. No es posible que haya un centro de la economía que esté sobre consumiendo en un lugar y que estemos afectando a la población alrededor de ese centro. No podemos permitirlo. En otro momento, la viceprimera ministra de la República, Inés María Chacman, llamó a un mayor uso de las plataformas digitales para el pago de servicios. Enfatizó Inés María en lo indispensable de la ciencia, innovación y encadenamientos con industrias locales para solucionar limitaciones de recursos. Cuando el presidente habla de resistencia creativas, es eso. ¿Qué buscamos? ¿Qué podemos hacer diferente a lo que estamos haciendo ahora? Y lo otro es la comunicación social. Reitero, no es solamente el tema mediático, es desde las instituciones y a nivel de comunidad. Las personas ahora en varios lugares no tienen la energía eléctrica, por ejemplo, cuando hay las afectaciones. ¿Cómo se enteran? Explicarle a cada persona. En esta sesión, el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Ingeniero Antonio Rodríguez, reconoció el apoyo de talleres de la economía nacional y muy en especial, dijo, de las industrias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias para fabricar y aportar soluciones tecnológicas y de logísticas en beneficio del programa hidráulico nacional. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.